Bueno, en primer lugar, buenos días, saludos a todos. El festival va a estar dando comienzo el sábado 31, a partir de las... el horario oficial para nosotros es a partir de las 8 de la mañana, que es cuando llegan los alumnos, los músicos, que a partir de las 9 de la mañana van a estar tomando clases con los profesores de los que ya hemos hablado un poco. Y bueno, va a tener una duración hasta la 1 de la tarde, después están las comidas y otras cositas que hay entre medio. A la tarde, a partir de las 14.30, van a estar los ensayos de ensambles y ensayo de ensamble general. Y el sábado, a partir de las 20, ahora el concierto en la Sociedad Italiana, que es con entrada gratuita. El sábado va a estar actuando el Quinteto Slap, Tanja Monarchs, en flautas, también Nerina Álvarez. Y bueno, eso... y las bandas de local y de Las Varillas. El día domingo, con el mismo cronograma de clases y de ensayos, por la mañana y por la tarde, tendremos por la noche lo que es el concierto de cierre, que va a estar a cargo de las bandas invitadas de Pehuajó, Villa Hortensia de Rosario y Justiniano Pose. A su vez va a estar actuando el Quinteto Pampa Brás, y bueno, y el cierre con los ensambles de las distintas áreas y el ensamble de todos los alumnos. Están las opciones de que uno ya se ve plantado como un festival serio, que no es algo que se va a hacer una vez y nada más, sino que ya lo están viendo como una alternativa viable de capacitación anual para distintas bandas, que no solamente son de la provincia, sino que de distintos lugares. Por ejemplo, este año vamos a tener alumnos de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de Pehuajó nuevamente, de Rosario, de Las Rosas, de Marcos Juárez, Justiniano Pose, Las Varillas, de Córdoba y del Chaco. Tenemos, o sea, ya estamos siendo vistos por mucha gente como un festival serio, en el que, bueno, la propuesta educativa es excelente, los profesores así lo demuestran, ¿no?, con su impronta y su capacidad, y los lugares donde están tocando, eso ya quiere decir que están capacitados para mucho.